Sí, considerablemente se está afectando bastante, bastante porque principalmente no hay pesca, ya que mucha gente vive de ello. En Salinas Roca Partidas es una actividad fuerte, fuerte de trabajo, y aparte muchas familias no tienen de dónde sacar su dinerito, ya que está el tiempo muy malo, el mal no se compone, sigue lloviendo. En los momentos la situación es de niña y de viento, así como yo. Así es, así es, los vientos estuvieron fuertes, gracias a Dios no hubo muchas afectaciones, quizás una luna, unos techos, pero muy pocos, ¿no? Protección Civil ha estado muy pendiente de la situación, que son las instrucciones de nuestro alcalde, el ingeniero Rafael, y bueno, esperemos en Dios que se vaya mejorando esto poco a poco, ¿no? O sea, ¿consideran ustedes que con el paso de los días esto vaya a mejorar? Sí, de hecho es temporada de huracanes, estamos conscientes de ello, ¿no? Pero esperemos que no nos castigue mucho Diosito para que se vuelva a toda la normalidad, ¿no? En tanto, ¿qué hace la gente? ¿Con qué se les está ayudando? ¿Con qué se les está apoyando? Pues acaban de entregar, pues, por parte del gobierno del Estado y Federal, apoyos a los pescadores, precisamente cheques con un apoyo económico, para que, pues, puedan subsistir, pero, pues, obviamente que no alcanza, ¿no? Necesitan más apoyo a ese tipo de trabajadores, que la verdad en esta temporada sí pagan mucho las consecuencias, ¿no? Gracias. 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 Gracias.